Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo un mod, pues, burla, un poco divertido si lo vemos por el lado bueno, y ventajoso también. Como siempre, todo está en la descripción del video. El mod no es del otro mundo, es sencillo, solo cambia una apariencia del juego, que serían las explosiones de los Creeper. Este mod se centra en la modificación de uno de los compartamientos más característicos de los Creeper, sus explosiones. Este mod añade una modificación en las explosiones de los Creeper, que hará que deje de ser peligroso para los jugadores. De forma predeterminada, los Creeper cuando detectan un jugador, se acercan a él y explotan, provocando daño al jugador. Pues bien, este mod instalado, los Creeper seguirán explotando, aunque no nos producirá daño porque la explosión será de Cofeti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no cuesta nada compartir el video para que seamos más grandes en esta comunidad. Me despido. Adiós.